La gente se pregunta que en que trabaja el muchacho Pa' que madres se preocupan y pa' que voy a negarlo Cuando no había pa' comer nunca ni un güey me dio un taco Tuve que entrarle al negocio de la droga y polvo blanco La tierra me da el comercio, la amapola me da el campo